Bien, señores, llegamos a uno de los mejores momentos del programa, como siempre, con nuestros invitados. Hoy dos, dos invitados de lujo con una presentación oficial, mirá. Alejandro Vanelli Ahora viene el otro, ¿quién más? Es que me salen con ella. Y Ernesto Larreze Bienvenidos, Alejandro y Ernesto, mañana, gracias. ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! Tenemos que decir todo lo que hablamos en el corte, ¿cómo lo vamos a hacer? Sí, hay que... ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo pensaba eso, digo, bueno, cortito lo que hablamos del corte para arrancar. Para arrancar. ¿Verdad? Porque le estaban explicando cómo... Mirá, mostramos el libro, nosotros hablamos durante el verano, pero acá está de vuelta, mirá. Ahí está. Es el libro que está bueno arrancar por ahí, el libro que escribieron en conjunto. Rechazo a primera vista una historia de amor y militancia, se llama... Y le estaban contando a la Estrichi cómo fue el proceso de escribirlo. Claro, ¿quién se le ocurrió? ¿Quién fue el de la idea? ¿Cómo fue? Mirá, yo estaba arreglando con Editorial Planeta para Catherine Fulop, que va a sacar dentro de poquito su libro, su biografía, y para Arnaldo André, que ya lo sacó. Y entonces Adriana Fernández, que es una de las editoras más importantes, me dijo... Me ve y me dice, Alejandro, ¡ay, vos! ¿Vos con Ernesto? Porque ella es prima, digamos, de un muy amigo nuestro que ya falleció. Pero entonces sabía de lo nuestro. Y dice, ¡ay, usted es la primera pareja que se casaron acá y que fueron los primeros en presentarse en el 2007! ¿Sería bueno un libro? Y dice, ¿te animarían? Y digo, mirá, le pregunto a Ernesto, yo te digo que sí. Pero se me ocurre que si lo hacemos, que él escriba lo suyo y yo escribo lo mío. Porque yo no quiero estar con él, porque si no, viste, él tiene un tiempo lento y yo soy más rápido y yo por ahí me adelanto. Y él tiene sus tiempos, nosotros tenemos nuestros tiempos. Muy bien. Rata-búfalo. ¿Y la verdad? Lo dijiste con mucha herida. No, para la historia. Les cuento. ¿No tardaron un resentimiento? En el horóscopo chino, viste que van todos los animales a ver a Buda. Entonces, van caminando y la rata, digamos, el búfalo va, viste, con sus tiempos. Muy obediente. Como se debe el búfalo. Y la rata, como está yendo adelante primero, la rata se acerca y le dice que se agache y le dice al oído, ¿por qué no me llevas encima? Porque, viste, es muy largo, el camino es muy agotador. Yo mientras te saco las pulguitas, te charlo, te cuento cosas, te animo en el viaje. Bueno, y cuando llegan ante Buda, muy respetuoso porque los búfalos son respetuosos, se agacha y la rata baja y queda primera. Por eso la rata es la primera en el horóscopo chino. Ah, mirá. Después el búfalo. Perdóname, eso es una historia real. Yo lo aprendí con Ludovica. Yo lo aprendí con Ludovica. Y ustedes son ratas y búfalo y las tienen reasimiladas. Yo lo aprendí con Ludovica, quien somos mi amigo. Nosotros somos ratas. Somos reasimiladas. Buena gente, muy buena gente. Es que te quedó el cálculo porque 12 años. No hagas el cálculo, no somos 48. Claro. Pero no soy gallo, digo, por si hace falta algo. Nadie te preguntó, pero bueno. Y entonces decidieron hacer el libro. Claro, entonces lo llamo a Ernesto y le digo, mira, tengo una propuesta, no indecente, pero una propuesta para hacerte. Entonces, él tomó su tiempo, que no fue mucho, y dijo, bueno, juguémosnos. En general, nosotros, como criterio, en eso sí somos muy parejos, yo siempre se lo digo a nuestro nieto más chico, entre hacer y no hacer, yo siempre voy a hacer. Es decir, prefiero tirarme a la pileta a quedarme esperando. Porque a lo sumo, como le digo a él, se puede no salir bien, pero después te quedás tranquilo que lo hiciste. Claro. Si no, te quedás seguro de haber hecho ese juguete. Peor es no intentarlo, ¿viste? No importa. ¿Y qué pasó? Cada uno contó cada cosa sin que cada uno, o sea, vos no le diste lo de él ni él no le diste. No, porque empezamos desde que nacimos cada uno, y venimos de espacios distintos, ¿no? Desde el conurbano bonaerense, algo con la pública, otro estilo, ¿viste? Un poco más izquierdoso, yo de familia Libertadores Salguero, alumno de Chapaya, fundador de San Martín de Tur, ¿viste? Como derecha para allá, digamos. Y bueno, esto es lo lindo también cuando uno va encontrando en el otro las cosas que te complementan sin perder tu identidad y tu individualismo, porque uno tiene que ser con uno mismo. Nosotros somos dos personas, no una sola, ¿viste? Eso de media naranja, media medalla. No, no, no. Con nosotros no. Naranjas enteras, caminando. Exacto. Rodando juntas. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, o la rata rivalufa. Claro, está bien. Pero nunca pegados. Claro. Y nuestra fórmula para mí, la más interesante, fue que cuando comenzamos nos dijimos que no, yo le dije que no le iba a pedir. Fue tuyo, fue tuyo. La verdad que no le iba a pedir el bien más preciado después de la vida que tenemos, que es la libertad. No se lo iba a pedir ni tampoco se lo iba a dar, porque yo quiero mi libertad y él quiero que tuviera la de él. Y a la vez que siempre va a ser lo primero en mi vida, pero no lo único. Y que yo quería ser igual, lo primero, pero no lo único. Eso es lindísimo. Lo primero y lo más importante, pero no lo único. Porque si no es como que te enfrascas en una cosa... Y se nutre mucho la pareja, porque cada uno va evolucionando como puede y como debe ser uno. No porque tenés que cumplirle los preceptos del otro, sino ser respetuoso, honesto. Pero el crecimiento tiene que ser individual. ¿Cuánto hace que están juntos? 43 años. Hoy que hablamos de amor. Ustedes hace mucho que están casadas. 48. ¿Y quién está casada usted con un Ernesto, con un tocayo mío? Ah, mirá. Y tiene un nieto. Tengo hijo Ernesto y un nieto Ernestito. Ah, bueno. Yo me llamo Ernesto por mi abuelo, así que se nota que viene por Ernesto. Te digo que si lo elegís, no sé si lo pones. No, claro. Lo que pasa es que viene con toda una cosa de importancia ya en familiar. La importancia es llamarse Ernesto. Exacto. El otro día que nos tocó conducir el programa de las rubias, que no estaba Marcela, tuvimos varios invitados y uno de ellos fue Ernesto. Y contó cómo se conoció. Me pareció genial. Tan genial. Genial. Además hizo exactamente la descripción de la escena. Contalo rápido ahora. Cómo se conoció. Porque es muy bueno. Estaba ensayando una obra y él hacía la prensa y apareció un día en un ensayo. Y desde el escenario, con la platea vacía, lo veo que entra caminando con dos amigos más. Y ya de entrar del aspecto, la forma de hablar, de moverse, me cayó fatal. Pero vieron que no hablo raro. Ese es el que... Lo aclarí el otro día. Libertador y salguero, vieron. Sí, gordó. Entonces, nada, ahí me cayó fatal. Hasta que un día, en otro ensayo, como a los 10, 15 días, se sentó así cerca mío. Estábamos con un grupo viendo cómo ensayaban otras partes del show. Y no sé qué pregunta me hizo. Nos pusimos a hablar y dije, tiene ojitos celestes. Ah, mirá, hay una linda sonrisa. Y bueno... Yo gano con la labia. Pero sobre todo cuando se puso a hablar y empezamos una charla, hablando del tiempo, de si va a llover o está frío. Esas pavadas que uno empieza hablando en una charla. Y después teníamos hablando de cosas un poco más interesantes, más profundas. Y dije, ah, no es tan huequito. Piensa. ¿Viste qué prejuicio que tiene uno antes de conocer a la persona? Y yo también porque pensé que yo miraba a todos los chicos ahí que estaban, los actores, bailarines ahí. No sé, actores. Yo venía de una depresión, de un bajón sentimental fuerte. Entonces tenía que levantar el ego y dije, bueno, yo a todos los que pueda voy a ver si los engancho a cada uno de estos. ¿Viste? Como una especie de... A decirlo a los que pueda. 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 Que le bajé la caña a todo lo que dije. Pero, como dice Ernesto, el importante es que él fue el último y es el que queda, ¿no? Claro. Entonces fue a quién eligió de todo ese casting. Y yo también porque pensé que era más utilitario lo mío. Es como decir, es un lindo chico, digamos, porque no vamos a tener un vínculo, una relación, pero de un momento. Ese verano tuvimos un par de tachangos, pero yo ni él tampoco jamás hubiéramos pensado que... Después vino, al ratito vino el golpe de estado, el 24 de marzo de ese verano, ese mismo verano. Estrenamos el espectáculo con Gazaya. Él se fue de viaje dos meses y cuando volvió, exactamente el 13 de junio de ese mismo año, fuimos a cenar con Mita Busnelli y otra compañera más del elenco. Y a la salida de la cena me fui a dormir a su casa y nunca más. Por eso el 13 de junio es la fecha que nosotros tenemos como aniversario. Pero lo más interesante es que yo estuve dos meses en Europa, ¿no? Que me fue espectacular y tenía ya el ego, ya estaba por arriba. Y nunca pensé en él, pero jamás pensé en él. Juro que no pensé en él. Pensé en el ex mío, en otra gente, pero en él no. Y llegué ese día que no le avisé a nadie y voy para los camarines y me fui directo al camarín de él. Abro la puerta, en vez de ir a saludar a las chicas, otras cosas, o a Gazaya, a Mita, voy a verlo. Y cuando abro la puerta, él estaba con otros compañeros y todo el mundo, ¡oh! Llegó. Claro, llegó del verano europeo, bronceado, con los ojos en este barba, pelo largo y gran. ¿Viste? Un Jesucristo superestad. Pero viste esas cosas que son increíbles, porque yo no pensé... Y él no tenía nada que hacer esa noche. Sí, se dieron los astros. Tenía que ser. Claro, viste esas cosas, como dice Norma en el prólogo del libro, que dice que Buda habla de que a veces uno encuentra esa... Que encontrar una pareja es como encontrar una pulsera en el océano y que justo... En el fondo del océano. Justo de calza. ¿Qué lindo es? Una imagen brutal. Le puedo preguntar como una especie de visión así, en perspectiva, si se quiere, porque ustedes residencia, estuvimos 43 años. Vos en un momento hablaste del proceso. Claramente, la cuestión gay no es lo mismo hoy que en aquella época. Digo, sus 43 años tienen quizás un poco más valor teniendo en cuenta eso. Y después con la situación de que fueron la primera pareja con el matrimonio igualitario. Por ejemplo, esto, que ustedes tienen un programa de televisión hablando tranquilamente, cuando se... Era una locura, o sea, era una locura. No existía. ¿Cómo ven todo eso? A mí me pone muy orgulloso de eso, primero, de la sociedad en general, así como hay otra cosa que no, esta cosa estoy a full. Pero, pero, ¿ustedes cómo lo ven siendo protagonistas, claro, de todo ese cambio? Mira, cuando mirás para atrás toda esa historia que además coincide con esto que decimos del 24 de marzo del 76, y a partir de ahí empieza también nuestra historia, los cambios que ha habido han sido pero fundamentales. Es otro país, es otro mundo, otra cabeza que hay en la gente. Porque yo digo siempre que si una cosa que logramos con todo la... No me gusta llamarla lucha, pero todo el proceso que se llevó a cabo para lograr la ley de matrimonio igualitario, una de las mejores cosas que logramos fue que el tema se instalara en la mesa familiar. Que las cabezas de las personas empezaran a pensar desde otro lugar. Y que el homofóbico, el machirulo, el... Sí, porque se habló de la sexualidad también, no de la sexualidad homosexual o lésbica, sino también la sexualidad, ¿viste? Que no se hablaba en la mesa, en la casa, desde un chico que va creciendo y toda su situación hormonal, la mujer igual, no se tocan esos temas. Y entonces empezaron a tocar, o sea que se amplió, me parece, que eso es lo maravilloso a veces cuando uno trata un derecho y que ese derecho se amplía a otras cosas. Porque una libertad individual después termina siendo ejemplo para un montón de otras libertades individuales, que yo siempre jodo con eso. Más allá de lo que uno quiera o no quiera hacer, el hecho de poder hacerlo, o sea, tener la libertad de poder elegirlo, ya está buenísimo defenderlo. Está bueno lo que decís, porque nosotros siempre aclaramos que, tanto él como yo, abominamos del instituto matrimonio, me parece nuestra natura, me parece un invento de la propiedad privada, un montón de cosas. Y sin embargo, de pronto nos encontramos luchando para poder casarnos. Pero claro, no es porque quisiéramos realmente casarnos, sino por esto que acabas de decir. Si vos, siendo heterosexual, tienen un derecho y yo por ser homosexual no lo tengo, no, yo lo quiero, aunque no me interesa tenerlo. Después voy a ver si lo uso o no, y cómo lo uso, y cómo. Y después le preguntaba, vos te casás por amor, y me dice, no, yo me caso por dinero, decía. Pero, oíme, lo tuve claro desde el primer día. Me caso para regularizar una situación patrimonial. Por la situación patrimonial, claro. Porque por amor no necesito ni un juego. A todo lo voy a usar, yo necesito. No, bueno, pero en el caso de las parejas de ahí, se dieron grandes injusticias. Algunas dentro de la colonia artística, otras de gente que estuvo junto mucho tiempo y que cuando fallecía uno de los dos, el otro tenía que meter en bolsa. Encima no podía ni protestar porque la familia que no les había dado el volán toda la vida, de pronto aparecían para quedarse con todos. O sea, no estaba bueno. Y ni hablar de un chico, una chica adolescente, que no puede ir a su casa y decirle, papá, me gusta el profesor de matemática. O la chica que diga, me gusta la chica que se está... La cabana trompada, ¿entendés? Es verdad, es verdad, sí. Contanos tu trabajo con Vicuña. Esa famosa escena. Nosotros le preguntamos si lo queremos repetir de vuelta. Están todos queriendo saberlo. ¿Tuviste nervioso? Sí, mucho, mucho, mucho. La noche anterior no dormí porque además, después de ocho meses de no hacer televisión, que viste, es como que perdés un poco el ritmo hasta que te encontrás. Veo el plan de trabajo de ese día y la primera escena que tenía para grabar que era la escena del beso, digo, no pueden ser tan sádicos. Ahí por si alguien no lo vio, no sé si a Alejandro le hace bien verlo o no, no pasa nada. Mira, yo a esta altura del partido, ¿qué querés que te diga? No, pero lo viste bien. Con lo que acaba de decir. Lo que a mí me hubiera molestado es que fuera con alguien que no me parecía guapo. ¿Usted lo conoce? ¿No lo conocía, Sabicuña? No. ¿No habías trabajado con él? No, jamás, jamás. Ni me lo había cruzado en ningún lado. Sí, una vez en la embajada chilena, pero no entramos en contacto, lo vimos que estaba ahí. Yo le hablé bien de él porque yo lo conocía bastante. Aparte nos invitó a comer una vez con Cati, fue lo que en Chile, amoroso, siempre muy amoroso. Muy buena gente. ¿Se charlan esas escenas antes? Sí, 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 se hablan, se hablan. Pero lo que pasa es que en el ensayo, una vez, no, no, llegabas hasta acá y bueno, vamos. Pero cuando dicen acción y están grabando de verdad. ¡Qué momento! Es un momento, es un momento. Pero está bueno eso porque si en el ensayo ya te lo dieras, perdía magia en acción. Claro, claro, le contaba a las chicas el otro día que después de ver la escena pedíamos repetirla porque no había salido muy bien. La grabamos de una, fue lo único que se hizo. Es lo que estás haciendo ahora en tele, ¿no es cierto? Y aparte, sí, estoy... y además ahora el personaje ha cobrado una importancia muy grande y desarrolla todo un aspecto... Sí, pero no cuentes que después no se van a grabar. Pero igual la gente va más allá del... Se puso muy lindo el personaje, la historia en general. ¿Ya lo grabaste todo o estás grabando? ¿Ya lo grabaste o estás grabando? No, no, todavía estoy grabando. Me quedan algunos capítulos guardados que los tengo en casa para estudiar letra, pero no los grabé. Y esperando que por ahí aparezca algún otro más. Claro, pero qué bueno, ¿no? Después de tantos años de no hacer televisión, además de esta escena que toca en la telenovela del momento. Sí, además. Además. No, 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 tuve una buena suerte. Sí, hagamos una buena suerte. Hagamos señas, está bien, uno se lo merece o no, pero hay otros que tienen buena suerte. Así que bueno. No, y aparte después él me agarró de la cabeza. Que esto no lo habíamos escuchado. Qué momento. Habrá que ver qué no me dice la china también, ¿no? Porque dijeron no era la china. No, me la crucé, hicimos un par de escenas juntos. Es buena gente. Y nada, nada, nada. Pero muy buena gente. Es una divina, pero obvio. Cero divos los dos, te digo, ¿eh? Cero divos. Todo el elenco, es, está muy enamorados entre todos, se está trabajando, viste que a veces en las novelas hay buen enganche o no. Es una familia. Te puede tocar un grupo. Todos tocados mágicamente, porque todos se quieren, se llevan bien, están contentos con sus personajes, que a veces a gente vea que no me gusta, y a la vez les gusta la novela. O sea que te digo. Hay muy buen clima. Él entró ahí, todo el mundo lo recibe, después me manda mensajes. Qué divino Ernesto, esto, y se lo transmite, no sé qué. Te digo, vos vas y ves que todo el mundo no está, que a veces vos entras y te das cuenta. Estoy custodiado porque él representa a varios de los que están ahí. Claro, ¿cómo es el representante? Claro, y enseguida, tic, 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 ¿Quién cocina de los dos? Ninguno de los dos, pero el ideólogo, o sea, tenemos una señora que viene un par de meses a la semana. Ah, y le dicen. Y yo le doy las indicaciones. Hasta las cosas, las papitas, el cosa y todo. Pero cocina muy bien y yo cocino muy bien, cocinamos maravilloso. Lo que pasa es que tenemos esta mujer. No tienen tiempo. Bueno, hablando de cocinar, lo vamos a gastar con una pizza. Viene Marcelo Cañoli. Uy, qué bueno. Una pizza. En el charcutero, ¿eh? Salpetería, fiambles, artesanales, todo. Entonces, armó pizzas para que vean otra manera de degustar sus fiambles. Así que me lo buscan a Marcelo Cañoli. Bueno, Marcelo. En Instagram y todos van a poder probar todas esas delicadezas. Tenemos, pará. ¿Esta es la picante? Esa es de chistorra. Chistorra. ¿Cuál es la picante? ¿Qué es chistorra? Chistorra es un salame español que hacen los españoles en fruta de corderos. Es un colorado, con mucho pimentón. Esa es la picante, que es anduya. Esta es. Me parece que como Ernesto probó a Vicuña, Alejandro tiene que probar la pizza. Pero para compensar. Así que elija uno, Alejandro, que nos tenemos que despedir. Vos podés, ahí está. Mirá eligieron la misma. Ahí está. Los dos tiramos a la misma. Fíjese, Ale, que usted va a ir a cámara. Plano acá, por favor. Con esto nos vamos a despedir. El momento reaction. ¿Es gol o no? ¿Es gol o no? ¿Es gol? ¿Es gol? ¿Es gol? ¿Es gol? ¿No? 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 ¿Gol? ¿Gol? ¡Gol! Señores, nos quedamos con poco tiempo. La idea de llevar el libro al teatro, ¿eso sigue en pie o no? Sí, estamos preparando un show que se va a llamar así. ¡Ay, qué bueno! Y ahí vamos a estar todos. Hablando de todo esto, pero no en un espectáculo. Yo le diría dos tipos audaces, ¿se acuerdan de esa? ¡Ah, sí! Podría, podría. Tal cual. Muchísimas gracias. Un placer de siempre. Salud. Salud. Y quiero decir una sola cosa. Un sueño hecho de realidad. Que cantaran las chicas, las trillizas, nuestros nombres, un placer. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Gracias. Suerte con el libro y buen arte. Gracias a ti por estar del otro lado como todos los días. Volvemos mañana. No, sí, mañana hay programas. ¡Bien, bien, bien! Estoy perdido en el espacio-tiempo. ¡Bien! Mañana a 11, 11 y monedas haremos mañana nuestras doradas... ¡Segunda temporada! ¡Bien!